Un ojo de agua en la sierra es una mina señores Yo siembro cosecho y vendo nunca hice guiaba mis flores Todo el año es temporada, ojito de mis amores Si lo descubre el gobierno ni sabrá de qué se trata Porque le puse un letrero pa' que lo lea si alguien pasa Que dice por ti vivimos atentamente las bajas Las mañas te ahorran fuerzas, dijo mi padre una vez Si alguien te sigue en la cuella, ponte el guarate al revés Así lo agarras de frente y te puedes defender El que persevera alcanza Esto lo supe hace tiempo Hoy tengo lo que yo quiero, aunque me sigue el gobierno Pero eso no me preocupa, ser pobre sí me da miedo Tengo plantiosa la vista pa' despistar al gobierno Y cada vez que los queman, los vuelvo a plantar de nuevo Ellos piensan que me arruinan, no saben que hay cerros llenos Todo lo que yo cosecho, se lo mando a los cabachos Ellos me mandan billetes y se me enojan los guachos Si sale el sol para todos, por qué hacer sombra muchachos Para triunfar en la vida No hay que ser un traficante Pero si así lo deciden, eso ya es punto y aparte Échame un telefonazo, el ojo de agua es muy grande